Hola a los nuevos fichajes. Me conocéis como el fundador de Industrias Dragon. Nuestra especialidad son los avances científicos de vanguardia. ¿Qué estáis haciendo aquí? Ciencia. Pero también nos preciamos de contratar a algunas de las mentes más brillantes del mundo. ¿A mí? No. En Dragon todo es posible. Incluso podríais llegar a CEO. Eso es imposible. Es una versión más joven de ti. Yo soy la versión más joven de mí. No, ¿ves? Eso es imposible. Sería mejor para Dragon enviar a un nuevo representante. Alguien en el que todos confiemos. He oído que buscas una cara nueva. A eso me apunto. Lo haré a mi manera. Sí, nadie espera que seas tan bueno como yo. Yo no he dicho eso. ¿Pero lo has pensado? ¿Peter se ha convertido en otro pez gordo por aquí? Supongo. Nos aprovecharemos de la oscuridad. ¿Desde cuándo está cojo? ¡No hagas eso! ¡No! ¡Ara ya! Todo ese drama, padre e hijo, puede acabar con el oxígeno de una habitación. Soy la nueva becaria. Hay varios tipejos en la sala de juntas. No son tipejos, son el resto de la junta. ¡Arriba! ¡Por Dios! La junta quiere reemplazarte y piensa en Peter. Tenemos que dar un giro. Jackson llega siendo un niño, pero saldrás hecho un hombre. ¿Ya soy un hombre? Sí. Es sorprendente que el trabajo salga adelante. ¿Desde cuándo vives con mi padre? Unas 3.800 horas facturables. ¿Qué? ¿Este tío es abogado? No, es mi terapeuta interno. Vaya, pues pensaba que era un primo que había sufrido un accidente. Ha, 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 ha Gracias por ver el video.